Voy a dejar tranquilo el corazón y entregar la victoria a otro rival Por ella, mi mundo lo puse al revés por adorarla Yo no puedo decir que no te amé, pero al verte con él decías que no Tu amigo, y yo le daba de comer hasta ahí mi mano Y hoy viene arrepentido un inocente, tantas mujeres buenas en la vida Yo busco para ver si esto se olvida, felices todo el mundo los miraba La gente me decía, se están burlando, y si quieres pero que me alejara Quisiera que al final de cada beso, brindara el alma limpia de un cantante Quisiera agradecerles el enredo, ya casi no me duele recordarte Ay, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe que no me duele Tú vives, mi chosa, cada uno hace lo que quiere Y esto es pa' que sepan que ninguno sabe pa' quién trabaja Voy a entregar los días que yo pedí al lucero más alto de ese azul, son tuyos Recuerdos más tristes que llenen mi alma por dentro Yo no puedo juzgar, yo no soy Dios, solamente el destino hará entender De amores, también hay que dar corazón y el sentimiento Por eso yo les pido no me dolen Yo quiero hacer mi vida en otra parte Que sean felices juntos los amantes Sé bien que hay alguien más que está sufriendo Nada se puede hacer con esta historia Voy a borrar tu amor de mi memoria Quisiera que al final de cada verso Gritar el alma limpia de un cantante Quisiera agradecerles el enredo, ya casi no me duele recordarte Yo sabe, yo sabe, yo sabe, yo sabe que no me duele Tú vives, mi chosa, cada uno hace lo que quiere Yo sabe, yo sabe, yo sabe que no me duele Tú vives, mi chosa, cada uno hace lo que quiere Yo sabré, yo sabré, yo sabré que el hombre